Al inicio del programa, la semana pasada, un audio del diputado salteño del Partido Colorado, Omar Esteves, se viralizó. Allí hablaba con una encargada de su empresa que lo consultaba por unos presuntos casos sospechosos de COVID-19 en el ómnibus que los trasladaba y el legislador allí respondía que no lo complicaran con esa bobada. En ese audio, Esteves decía que 8 personas que habían dado positivo habían seguido trabajando, lo que derivó en que la Comisión de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, estudiar el caso, algo que está transcurriendo, él mismo se reunió con el Ministerio de Salud Pública, también será recibido a pedido suyo por la Comisión de Ética del Partido Colorado. Esteves luego precisó sus dichos, explicó que no se trataba de positivo, sino de gente que se había realizado test rápidos, que habían sido hisopados y que después dieron negativos. Pero para profundizar un poco en esa situación y aclarar esto que ha quedado bastante confuso, es que tenemos del otro lado al diputado Omar Esteves. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, viajando rumbo a la capital. Con toda la documentación necesaria que me pide el Ministerio de Salud Pública y para comprobar que el audio no tiene nada que ver con los hechos y que utilicé palabras que no eran convenientes y bueno, y fue que ha pasado todo este desenlace que como todos saben me ha perjudicado un montón y tenía que aclararlo y bueno, hoy me han dado 10 días, pero yo quería presentarlo lo antes posible y bueno, hoy lo estaré presentando en cuanto llegue a Montevideo todos los documentos necesarios para comprobar que no tiene nada que ver con el audio, con lo que nosotros manejamos en Salud. Ahora vamos a hablar de eso porque como decía, justamente la viralización de este audio ha derivado en reuniones con el Ministerio de Salud Pública y también con reuniones que va a tener con sus propios compañeros del Partido Colorado, pero podemos explicar un poco qué fue esa conversación que escuchamos, con quién estaba hablando usted, cuál era la situación que le estaban planteando y qué fue lo que usted quiso comunicarle y quedó de la manera que todos escuchamos en estos días retratado en el audio. Bueno, todo empieza, y te lo voy a ir resumiendo, por un mensaje que me manda una capataz mía de muchos años de trabajo, que el capataz es la persona de confianza de la empresa, donde me dice que aparentemente un supervisor de la empresa Camposol se iba a hisopar porque andaba con resfríos, del cual me pide la señora cuáles son las medidas que debe adoptar y de ahí la mala interpretación del audio que viralizaron, llevó a esta confusión. ¿Ese supervisor viajaba en los ómnibus de su empresa? ¿Cuál era el contacto que había tenido con el resto de los trabajadores y por qué tenía ella esa preocupación? Bueno, ella tenía la preocupación porque ese supervisor no es de mi empresa, es de la empresa Camposol, para que se entienda, es una persona que la ve a ella dos, tres veces al día, en esas seis horas que están al aire libre, donde él asigna los lotes a cosechar, esa es la relación del supervisor a la encargada. Donde yo también le explico en el audio, que no sé si esa parte viralizaron, porque el audio responde cinco preguntas que me hace ella, le explico que no tendría que trancar la gente, o sea, la gente, la cosechadora, que si tenía que hacerse, que parar, tendría que ser ella, por las dudas también, todo era por las dudas, porque no teníamos algo positivo, del cual también me da la tranquilidad que el supervisor al otro día dio negativo. O sea, es fácil tomar decisiones cuando tenés tanta gente a cargo, en este momento que las cosas no andan bien, y que estamos con una emergencia sanitaria, es difícil, había que tomar una decisión, y yo le pido a la encargada que si tiene que encuarentenarse, que espere ella por las dudas, porque todo era aparentemente. Discúlpeme, buen día. Usted le dice en el audio que eso mismo que usted está diciendo, que si se tiene que encuarentenar, que se encuarentene ella, que no lo complique a usted con esta bobada, eso usted dice en el audio, pero mi pregunta más allá de eso es, si hay una persona que está esperando un hisopado, sea de su empresa o no sea de su empresa, pero está en contacto con gente de su empresa, está poniendo en riesgo, porque si está esperando un hisopado no tiene que estar trabajando para empezar, tiene que estar en cuarentena esperando el hisopado, ese es el protocolo, porque es un caso de riesgo que puede ser COVID o no puede ser COVID, porque por algo le mandaban un hisopado, entonces no debería estar en contacto. Y ahí está poniendo en riesgo a las trabajadoras de su empresa, su capataz y a nosotros que estén trabajando con él. Discúlpame, discúlpame, se ve que no entendiste bien, que aparentemente se iba a hisopar. No, pero usted no dijo aparentemente, perdón, yo entendí perfecto, usted no dijo aparentemente, usted dijo que estaba esperando un hisopado, y usted en el audio dice que había dado positivo, después se corrige y dice no, que estaba esperando el hisopado, que no era positivo que usted habló mal. En los documentos que presento está el mensaje de la señora, está el mensaje de la señora, el Ministerio de Salud Pública lo va a estudiar, porque en sí yo tuve que presentar mi teléfono con todos los mensajes, el audio original que envié yo, y desde ahí todo lo que decida lo va a decidir a la fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Pero no me queda claro esto último que usted me está diciendo, el señor de la otra empresa, ¿estaba esperando un hisopado o aparentemente está esperando un hisopado? No, no, aparentemente se iba a hisopar, lo dice el mensaje, o sea... ¿Qué significa que aparentemente se iba a hisopar? ¿Que si tenía ganas se hisopaba o que le había mandado un hisopado? O sea, no lo... Ese matiz genera confusión, usted me entiende. Bueno, genera confusión, por eso es toda la confusión, hay un expediente abierto, por eso yo no quería seguir dando notas, porque para que los documentos reales sean estudiados, para no generar esta confusión, que también te la confundí a ti y a todos los que están escuchando. O sea, hablamos de un aparentemente que se va a hisopar, aparentemente, o sea, no tenemos la confirmación que se iba a hisopar el muchacho. Pero perdón, ¿usted me está diciendo que se hisopó después y se quedó negativo o no? Entonces se iba a hisopar. Bueno, pero, te digo, si yo tengo que hablarte, todo lo que pasó después tenemos todo el día para conversar. No, lo que no queda claro es lo que pasó, no después, lo que pasó ahí en ese audio. O sea, ¿por qué esta empleada suya le hace este planteo a usted y por qué su respuesta, y por qué ustedes están investigando por esta respuesta, de hecho? Cuando yo presente todas las pruebas, el mensaje que me manda ella, que está comprobado y está firmado por un abogado, de ahí todas las descargas que puedan tener y lo va a decidir el Ministerio de Salud Pública. Yo presento todas las pruebas, capaz que hablando yo, por mis palabras y por no ser un médico y no conocer de estas cosas, capaz que entrevero las cosas. Por eso los documentos van, ustedes lo van a tener al documento porque van cinco copias y un pendrive, y desde ahí voy a contestar todas las preguntas que me quieran hacer. Esteves, en otro momento del audio, usted dice que había tenido ocho personas positivas en Belén. Usted dijo que confundió las palabras. ¿Cuál era la situación exacta de esas ocho personas? Bueno, ahí el error fue gravísimo mío por contestar a una hora que no era la adecuada a la señora, en el cual sí tuvimos un brote, una persona que el familiar había dado positivo y pide él que hizo parse voluntariamente en la Policlínica de Belén, del cual se toma a dos o ocho personas que regularmente están cerca y también le hacen el test, del cual dieron todo negativo y se lleva también las pruebas y la licencia médica correspondiente al caso. ¿Pero fueron a trabajar un día mientras esperaban el resultado? No, tuvieron de licencia, no fueron a trabajar. ¿Pero ahí en el audio da entender? Tuvieron de licencia médica, el doctor se la firmó. Están los documentos a presentar hoy también de las licencias médicas firmadas por el doctor y eso es una realidad que no se puede esconder. Ahora, en el audio, que usted no dice que estaban esperando el resultado, usted dice positivos, después aclaró que quiso usar... Sí, bueno. Pero da a entender que sí, que fueron a trabajar. Le pregunto, decimos... No, no fueron a trabajar, o sea, tuvieron sus días de licencia de espera. La realidad es esa. No nos vamos a mentir en esto. Yo hasta dije, si hay que pasar por el detector de mentiras, paso. Yo cometí el error de expresarme mal y estoy pasando por este momento difícil por no saber expresarme. Es la realidad. Diputado, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ayer decía aquí en Telemundo que la inspección del trabajo ya está actuando en esta materia. Le han solicitado información, le han pedido entrevista a usted, a sus empleados, porque se estaba investigando precisamente por parte de las autoridades que fue concretamente lo que ocurrió. Bueno, lo que tengo entendido es que ya empezó la investigación por la empresa que contrata. O sea, en Camposol, Uruguay, ya se hicieron los pedidos correspondientes. A mí me irá a llegar hoy o mañana la intimación de pedido de documento y lo vamos a estar contestando en tiempo y forma como le estamos contestando al Ministerio de Salud Pública. Este vez distintos medios hablaban de que usted le había presentado la renuncia a quien en definitiva es su líder político, Germán Coutinho, y este no la había aceptado. ¿Cómo es la situación concretamente? Bueno, sí, en cuanto a usted, yo tengo un problema que yo me altero rápido y eso me juega en contra. Viendo las repercusiones del hecho, yo le llamo a primera hora al senador y le digo que si esto perjudica a mi partido, al Partido Colorado, yo estoy dispuesto a renunciar. Del cual me dice el senador que él es líder del partido político a cual representa a Cansalto, o sea, el sector, aclarando también porque es el sector político que vamos alto. Él me puede aceptar la renuncia al vamos alto, pero no la renuncia al partido porque dentro del partido hay una comisión de ética y hay una bancada del partido del cual hoy voy a estar reunido con ellos y desde ahí con las pruebas que llevo a querer aclarar la situación, que todo fue un malentendido de palabras de mi parte o que fue de mi parte que generó todo este disturbio nacional y dentro del partido. Pero entonces hoy no va a presentar a sus compañeros del Partido Colorado, no va a presentar la renuncia. Va a presentar las pruebas y en todo caso se discutirá, pero ya a nivel partidario no es una decisión suya, usted no va a renunciar hoy. No, yo voy a presentar las pruebas que no hay nada coherente con lo que pasa en la empresa con lo del audio y de ahí que ellos entiendan o comprendan o estudien el caso y si después a futuro ellos entienden que no es así, estoy dispuesto a renunciar a mi bancada. Parte de la discusión se dio no solo, ni que hablar por esas expresiones que realmente fueron totalmente distintas a las que realmente usted dice que ocurrieron, porque usted habla de 8 positivos y terminan siendo en realidad 8 hisopados que no fueron a trabajar. Usted dice que, bueno, ya hicimos todo el relato a propósito de esas contradicciones, pero lo que emerge de su mensaje es una presión hacia esa trabajadora que estaba planteando con mucho tino ciertas dudas respecto a las precauciones sanitarias que hay que tomar y se ve una presión suya para que ella efectivamente vaya a trabajar y entonces parte de las dudas más allá de si se estaban violando o no los protocolos sanitarios era si usted también no estaba presionando a sus trabajadores para que vayan y terminen violando las normas. ¿Usted esa situación cómo la vio? ¿Qué entiende que usted actuó allí y en qué medida esas situaciones no se presentaron también con otros casos que les pueda haber ocurrido? ¿Esteves? ¿Lo perdimos? ¿No nos escucha? ¿Lo están reconectando? Era buena la pregunta de Nico porque claro, no solo es un tema de cumplimiento estricto de los protocolos o no, sino también de la posibilidad de presiones a trabajadores que se puede inferir o que se puede hablar de que existieron o no, si es que se puede afirmar o no y que por cierto ha habido otros casos en otras empresas que nada que ver con el rubro que también ha habido denuncias de ciertas presiones para algunos trabajadores de no poder ir a, de no poder tomarse licencia médica o no poder teletrabajar o no poder quedarse en cuarentena por ciertas presiones de empleadores, eso sabemos que ha pasado, se ha manifestado y en este caso también cabe esa pregunta si más allá de los protocolos si hubo o no algún tipo de presión por lo que se puede inferir del audio también ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí es verdad es que hay casos donde la cuarentena no es necesaria o el aislamiento no está indicado per se, ¿no? Si alguien está en contacto con alguien que está esperando el resultado de un hisopado, esa persona no tiene que entrar en cuarentena. No, es la persona que está esperando el resultado de un hisopado que tiene que estar en cuarentena. Exacto, es la persona que está esperando el resultado del hisopado. Claro, sí, sí, está igual. Pero si esa persona está trabajando y está en contacto o sea, esa persona no tiene que estar trabajando la que está esperando el hisopado. No, no, ni que hablar. El que está esperando el hisopado, no. Ahora, si vos estuviste en contacto con alguien que está esperando el hisopado, en realidad... Ahí depende de lo que te diga el médico porque si el médico te manda un hisopado a vos también tenés que hacerte el hisopado y esperar, ¿no? Por supuesto, si te están mandando un hisopado a vos, vos sos la persona depende del nivel de contacto que tuviste y si el caso se confirma o no que fue positivo, ¿no? Del contacto inicial, digamos, ¿no? Y los síntomas también, ¿no? Bueno, y si tiene síntomas, porque muchas veces son asintomáticos, pero a veces tienen. Tenemos a Esteves ahora del otro lado de la línea. Ahora sí, ¿nos escucha? Hola, hola. Sí, hola. Bueno. Perfecto. No, la pregunta que le había dejado planteada era que además de todos los errores que usted mismo señala que aparecen en el audio de cosas que usted las dijo de una manera en la grabación y ahora dice que tiene las pruebas de que fueron distintas. También lo que parece denotar el audio es una especie de presión de su parte hacia la trabajadora de su empresa para que vaya a trabajar de todos modos más allá de las dudas que ella le estaba planteando sobre si debía o no tomar otro tipo de resguardos. A propósito de esa presión que parece quedar explícita en la conversación. ¿Usted qué dice? Yo lo que digo es que tendrían que también hacerle un llamado a esta señora una señora que trabaje muchos años conmigo y capaz que ella lo pueda aclarar más como el decirle cómo soy yo siempre hablo así o sea no es que yo haya presionado a ella ni a los trabajadores o sea tendrían que hacer también una encuesta a nivel trabajador pobre y que la gente si si está haciendo ruta ahí ahí ahora sí 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 adelante digo que tendrían que hablar con la señora también o sea la señora tiene como 10 años creo que trabajando de encargada y cosechera conmigo o sea no hay nunca hubo una presión de parte mía nunca hay a través de los trabajadores o sea yo soy de expresarme sí está bien lo que pasa que lo que es extraño es que ella no se hubiera sentido presionada porque fue a hacer la grabación porque parece usted no creo que haya sido el autor de la grabación después que que pasemos de todo esto va a haber una instancia judicial del cual la señora también escapa al tema del audio no fue ella que lo viralizó la señora le extendieron una cama cayó se acostó y hoy también está pasando pero quien le tendió una cama que es lo que usted está diciendo fue un audio de whatsapp que usted le mandó a ella o no bueno y quien lo viralizó bueno lo tengo que mantener en incógnito porque contra contra esa persona es la que vamos a ir judicialmente usted va a hacer una acción judicial entonces voy a iniciar una acción judicial porque ya se pidió el pedido a la persona que ella le mandó que ya la tengo identificada y y el día y la hora que ella vendió el audio vendió vendió el audio y yo para mí lo vendió a la persona que me quería hacer daño y bueno y estamos pasando por esto ¿cómo que se lo vendió? ¿se lo pasó a cambio de plata el audio? ¿eso es lo que usted quiere decir estrictamente? eso que lo decía la justicia o sea yo voy a hacer la denuncia judicial correspondiente pero quiero salir de esto quiero aclarar el tema no me parece bien pero usted está diciendo que su trabajadora la persona que trabaja para usted lo quiso perjudicar a usted también entonces o sea la muchacha que yo hablo con ella no o sea estoy completamente seguro que no completamente seguro que no pero usted está diciendo que vendió el audio al mismo tiempo que dice no 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 estoy diciendo que a la a la persona que ella le pasó en confianza ahí empezó la situación que estamos generando y el audio el audio usted dice que fue alterado de alguna manera o es el audio exactamente como usted lo mandó hay partes que se cortaron la original va en un pendrive al ministerio de salud pública que lo va es el audio total a la hora exacta que fue 21.01 con toda la conversación de whatsapp que tuvimos con la encargada o sea la prueba suficientemente para aclarar esta situación y la persona la persona que usted dice contra la que va a iniciar una acción judicial es también el empleado suyo después que que terminemos esto lo te lo voy a decir ustedes saben bien que nunca le dije que no a la prensa actúe en todo momento los atiendo hago la la entrevista correspondiente y nunca escondí nada y no pienso esconder porque yo entré en política para un poco cambiar el tema político porque siempre me decían mis viejos y se va a entrar en política donde está todo confundido y bueno tenemos que llenar de personas honestas y confiables en la política y por eso estoy acá Este es la última los colegas de Radio Sarandí informaron hoy de mañana que un grupo de trabajadores denunció que usted retuvo sus aportes a la seguridad social usted tiene algo para decir al respecto mirá yo lo que te puedo decir que soy la única empresa la única empresa contratadora de servicio que cuando si trícola salteña entra en concurso y no paga sus aportes como ellos dicen tengo todo al día yo he pagado BPS DGI Banco de Seguro la única empresa contratadora de servicio que tiene todo al día y eso pueden sacar la información de todos esos entes públicos que lo pueden confirmar que lo que estoy diciendo es la verdad gracias a Dios la empresa Esteve Rosa y Denny Omar Esteve tienen todos sus aportes al día están confundiendo confundiendo hoy confunden a toda la población lo que pasó hace dos años en Citricola Salteña hubieron contratistas que si quedaron con los aportes que si los retuvieron y no 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 pero en ese tema no me quiero meter porque en sí yo tengo que ver por mi empresa y mi empresa hoy están con todos sus aportes en mí diputado del partido colorado Omar Esteves gracias por estos minutos veremos cómo sigue esta historia bueno muchísimas gracias a ustedes y como siempre a la orden para aclarar para estar y para difundir la verdad de las cosas porque no todo lo que se habla es cierto gracias muchas gracias bueno vamos a la